Saludos para los plebes, Chayo, Sandra, Lisset, Anita y Luisa. Feliz año nuevo. Ya dictaron mi sentencia, ya me sepultaron de vos. Ni siquiera fue posible castigar a mi enemigo. Y este favor se lo debo al que fue mi buen amigo. Aquel pobre desgraciado que me avisó la mañana. Tu paloma está manchada, yo la vi por la ventana. En un arranque del cielo, mi pistola disparaba. A la reina de los gastos, le aposté mi gran cariño. El caballo me ganó, esta regaza un testigo. Y este favor se lo debo al que fue mi gran amigo. Un día de estos, tal vez logre. El caballo me ganó, esta regaza un testigo. Y este favor se lo debo al que fue mi gran cariño. En un arranque del mundo, la verdad. Y este favor se lo debo al que fue mi gran cariño. Y este favor se lo debo al que fue mi gran cariño. Solo el odio me sostiene, adorando mi venganza. Para pagarle el favor a ese amigo de confianza. Y este favor se lo debo al que fue mi gran cariño. Si me quebran, nada pierdo, al fin ya me dan por muerto. Por la noche ya no duermo, y voy a ver si lo intento. Si no salgo por la barba, aunque sea en caja de muerto. A la reina de los pastos le aposté mi gran cariño. El caballo me ganó, esta regaza un testigo. Y este favor se lo debo al que fue mi gran amigo. Gracias, gracias por los aplausos, ahí estuvo el corrido.